Señor les bendiga mis hermanos, aquí les mandamos un canto muy especial a las mamás, amén, que se los bendiga a todas ellas, amén, y un saludo hasta el cielo, amén, hasta mi madre, le digamos esta canción que dice así ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, muy feliz a su lado, tengo madre que ora por mí Si te salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Y una madre que por su hijo implora Tengo madre que ora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que ora por mí 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 Gracias por ver el video.